Y en este video contestamos a Sacordonés7802, quien pregunta mi opinión respecto a si existe Aztecocentrismo y si este opaca las demás culturas. Al respecto debo contestar que en efecto existe esta forma centralista de ver esta etapa de nuestra historia, la cual se da dentro y fuera de México, al existir una marcada tendencia enfocarse solo en los aztecas y mayas, como si no hubiera existido otra cultura más en México. Mismo fenómeno que pasa con los incas, y bueno, a esto creo que todos contribuimos. Empezando desde nuestra bandera, la cual si bien no es el símbolo original, este representa todo el país, pero su origen se basa en los mexicas, al ser la señal prometida por Huitzilopochtli para fundar Tenochtitlán. También, ¿cómo se llama nuestro país? México. No se llama Tlaxcala, Wiricuta, ni Maya. Obviamente México por los mexicas, y gracias a los que firmaron el acta de independencia. A esto debemos sumar la ignorancia general en México y en el extranjero, donde a pesar de pasar 500 años, en vez de decirles mexicas, la mayoría les dice aztecas. Esta forma de ver las cosas desde el centro del país, es el resultado de una marcada tendencia histórica, claro, de quienes han vivido en el centro, en el sentido de que se cree que lo más importante es la ciudad de México, la antigua Tenochtitlán. Y de esta forma centralista, aún tenemos algunas rencillas entre capitalinos o chilangos, como se dice ahora, con lo que creo indebidamente se llama provincia, comprendiendo esta provincia y el resto del país. Esta visión centralista de los aztecas incluso está dentro de los grupos de danza de mexicanidad del centro, donde resulta que ninguno es mexica en realidad, y quien diga que sí, habría que hacerle un estudio de ADN. De hecho, muchos de los practicantes de esta danza reinterpretada, tendrían más que ver con otras culturas, ya que durante cientos de años, mucha gente ha viajado de alguna parte del país hacia la capital, teniendo así muchos, más bien orígenes y ancestros de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, etcétera, incluso ancestros extranjeros. Más para nada mexicas, siendo que muchos conocen poco de los mexicas al no estudiar. Y si conocen poco de estos, aún saben mucho menos, o nada, de las otras culturas, tanto antiguas como las aún existentes. Esta tendencia también se ve en el extranjero, pues todos los canales supuestamente históricos a nivel internacional, realizan casi siempre documentales de los mayas o de los aztecas, siendo contadas las excepciones de programas o investigaciones donde hablen de otros grupos fuera de estos dos. Esto igualmente lo vemos en Estados Unidos, sobre todo en los partidos de fútbol, donde vemos a la llamada selección azteca. No es la selección purépecha, ni mixteca, ni zapoteca. Selección azteca que es llevada ya para sacarle los dólares a los paisanos, explotando la nostalgia del país de origen. Viendo ahí, o en mundiales de fútbol, supuestos atuendos de inspiración azteca, los cuales en verdad no tienen fundamento histórico. También el arte chicano del norte tiene una marcada influencia en el azteca. Y bueno, este afán de enfocarse en estos es parcialmente justificado. Porque desde la llegada española, el objetivo fue someter al grupo más poderoso de entonces, los aztecas, a los cuales los propios españoles les decían mexicanos. Y con su caída, conquistadores, frailes e indígenas convertidos en su mayoría, si de por sí se perdió la mayor parte de su estilo de vida y creencias, se enfocaron en hacer crónicas, códices coloniales y estudios sobre los mexicas. Y esa tendencia siguió ya en la época independiente, ello en perjuicio de otros grupos de entonces, donde si bien encontramos por ejemplo escritos como la relación de las cosas de Yucatán, o la relación de Michoacán y algunos otros, la verdad, el material que habla de los mexicas supera en mucho a lo encontrado en otras culturas. Siendo que solo las investigaciones arqueológicas, antropológicas, etnológicas y demás materias de investigación en diferentes partes del país en los últimos 100 años, han ido sacando información de otras culturas, pero poco a poco. Y bueno, desde siempre he sido consciente de esta forma centralista de la historia, por eso, en su momento cree aquí en el canal la sección de videos, no solo había mexicas y mayas. Pero sí, aún hoy en día casi todas las baterías se enfocan en los aztecas y los mayas. Sin embargo, aquí estamos, para poco a poco hablar absolutamente de todos nuestros antepasados. Y bueno, es todo por hoy, recordándoles que ya se la saben, si tienen dudas, pregúntenle al quetzal.